Hola a todos, aquí es vuestro amigo Danilo, espero que estais bien. Acabo de volver de un viaje que me ha dejado de verdad con la boca abierta. Estoy en Islandia y ha sido muy bonito, pero en este momento no me apetece hacer nada, estoy descansando, estoy también aprovechando este momento en casa, ya tu sabes, no haciendo nada. A veces también está bien no hacer nada, pero también ha llegado el momento de hablaros de este viaje y de mostraros algo, así que empezamos a ver lo que es Islandia. Gracias por ver el video. 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 Es espectacular cuando se toma algo en un vaso que nos gusta. No sé, tiene todo otro sabor, no sé, déjame saber en los comentarios si lo pensáis como a mí. Espero que estéis bien, aquí vuestro amigo Danilo. Sí, he viajado, he viajado, he viajado en Islandia, ha sido un viaje muy, muy, muy bonito, muy particular porque yo no soy mucho de naturaleza. Me gusta mucho más la ciudad, por eso mi último viaje también fue en Dubai, así que totalmente diferente respecto al viaje de Islandia. Pero es un viaje que me ha gustado mucho, pero es un viaje que me ha dejado de verdad a boca abierta en algunos momentos, ahí conduciendo con el coche, mirando estos rincones increíbles. Y, sorprendentemente, he visto cosas que nunca había visto y que sí, había visto puede ser algo en YouTube, en televisión. Pero verlo con tus propios ojos es totalmente diferente, despertarse en la mañana y ver la montaña, ver el mar y todas estas rocas diferentes a las que tenemos aquí, por ejemplo, en España. Pero creo que en cualquier otro lugar, ahí es todo bastante diferente, ahí la naturaleza todavía es la protagonista. Y esto es bonito, esto es especial, por eso me ha gustado mucho este viaje. El viaje a Islandia era un viaje organizado desde varios meses, así que me ha dado tiempo para pensar a lo que hacer una vez que había llegado a Islandia, ya que yo nunca había estado. Y también yo, como he dicho antes, soy un poquito más de ciudad, soy un poquito más de ciudad grande, gordas, donde están muchas personas, el underground, el urban. Así que, estaba ahí pensando. Pero si hacemos un poquito un paso atrás, en mis últimos videos podré haber visto cómo he cambiado, por ejemplo, la aspect ratio, el formato de mi video. Los colores son diferentes, son un poquito más colores tendentes a recordar las viejas películas, los colores del cinema un poquito más antiguos. Aunque lo de ahora intenta siempre simular, intenta siempre hacer lo mismo, tener estas coloraciones porque son coloraciones muy bonitas. Así que, en este último tiempo, he querido un poquito transformar mi trabajo, un poquito, he querido transformar y llevarlo aquí, no solo en YouTube, también en Instagram. Por supuesto, seguirme, lo mismo coloraciones, este formato, acuerdando la de las viejas televisiones. Y esto porque siempre, desde siempre, me ha encantado este mundo, desde siempre, creo que ha sido lo que me ha dejado un poquito enamorar del cinema, de la fotografía. Este look, este efecto vintage, esta vibe. No solo por los colores, pero creo porque creando este efecto único, porque podremos hablar de colores y acuerdando de películas, simplemente hablando del color. O podemos hablar de fotografías y simplemente a verla podemos reconocer cuál es la simulación o el carete utilizado para recrearla. Y esto es muy bonito porque deja un poquito más el trabajo único. Y esto es lo que quería llevar aquí y también la quería llevar en Islandia. Así que me ha entrado en una idea. Mientras estaba utilizando la nueva Asonia 7CR, que es una cámara que estaba probando en mi mujer ahí en Islandia, una cámara chiquitita con 60 megapíxeles, una cámara bastante buena para hacer foto. La misión era la de recrear el efecto película con una cámara digital. Y no solo porque tenía una cámara digital, pero porque siempre he utilizado una cámara digital. Y sé que muchos de vosotros también utilizan una cámara digital. Entonces pensamos, ¿es posible recrear el mismo efecto? Sí, lo es. Es lo mismo. Simplemente que lo que cambia es la experiencia. Un poquito la experiencia es la diferencia, lo que deja quedar la gente con cámara analógica o gente con cámara digital y después hacer lo que yo voy a hacer, voy a mostraros en este vídeo. Yo, de una parte, me encanta o me encantaría seguramente entrar en este mundo un poquito aprendiendo a cómo desarrollar una foto, cómo hacer tomas con una cámara analógica. Pero es también verdad que la cámara digital te ofrece la ventaja de ser más rápido, de hacerte el trabajo un poquito más simple. Así que te puede concentrar mucho más en perfeccionar tu foto, en perfeccionar un poquito lo que estás buscando, que tú tengas que hacer un trabajo importante o simplemente salir a la calle, hacer una foto y después la noche ya verla en tu ordenador o publicarla en tus redes sociales. La cosa que me ha dejado más pensar era cuando hacía la foto, tomaba la foto y después la estaba visualizando ahí en el monitor y pensaba, ¿cómo tiene que ser con esta simulación? ¿Cómo habría tenido que ser en esta otra simulación? Y es como que no pensaba más a la foto en la que estaba viendo. Estaba ya pensando al resultado, pero no un resultado como editado en el último año, en el empujar una foto cambiando el color, en contraste, dándole siempre este look digital que conocemos, pero dándole un look diferente. Así que cuando llegaba directamente al hotel, estaba ahí puesto, trabajando y ya viendo con algunas simulaciones que había creado para ver el look y los resultados me han dejado súper felices y pensaba que esto habría cambiado y probablemente cambiará totalmente mi manera de ver la fotografía desde este punto. Así que Islandia no solo ha sido un viaje que me ha dejado a boca abierta por lo que he visto, pero también me ha dejado a boca abierta por toda esta sensación que me ha dejado poder hacer esta foto. Así que si quieres o estás interesado, te invito a probar, a recrear estas sensaciones, a probar una cámara analógica o tu cámara digital editando después el producto final, como editándolo, podiendo ver en YouTube, en Internet, cómo poder simular esto. Hay alguna cámara que simulan esto directamente ya en cámara, pero de esto hablaremos, pero se pueden hacer también con cualquier cámara. El resultado claramente no va a ser idéntico a la fotografía analógica, que esto es claro, pero vamos a ver. El resultado puede ser prácticamente al 98-97% similar y esto ya es bastante para poder decir que este producto es un producto con esta vibe, con esta vintage. Así que nada, espero que el video haya gustado, os haya interesado. Quiero saber de vosotros lo que pensáis aquí abajo en los comentarios. Si sois un fotógrafo de la analógica, si sois un fotógrafo de la digital, cuál es un poquito lo que os deja quedar con una o lo que os deja quedar con otra, manera de hacer fotos. Y nada, yo he dicho la mía y seguramente soy muy feliz porque creo que con este look, creo que con el cambio que estoy dando, con lo que quiero llevar, estoy siguiendo coloraciones, vibe, energías creativas de las que me gusta y creo que es la cosa más importante. Así que nos vemos a un próximo video y todavía no hemos terminado de hablar de Islandia, de cosas que he hecho ahí. Así que quédate aquí y nos vemos a un próximo video.